¿Qué tal auditorio de Clipsa? A la iglesia de San Cristóbal Bueno, pues aquí ya se está Están exhibiendo ya Estas camisas como usted puede ver Tienen también otras Bueno, pues podemos ver Camisas de pequeños, de niños Las gorras Las manchas para la cabeza Y estas gorras Aquí podemos ver también Algunos paliacates Los paliacates también se están exhibiendo Bueno, pues ya mucha gente Empieza a comprar ya desde Mucho antes de la fecha Ya como sabemos también llegan Peregrinaciones desde Lo que es a fin de mes y hasta el 12 de diciembre Como se sabe en la iglesia de San Cristóbal Algunos gran cita Muchos peregrinos Vamos a platicar con el dueño De este puesto Para ver Qué nos dice al respecto La mercancía llega Sin embargo, bueno Podemos ver que hay mucha competencia Pero pues aquí Ya cada quien Como cada año aquí En sus clientes Y les apartan Vamos a tratar de platicar Bueno, rapidito ¿Qué tal? Buenos días Platicamos un poquitito Sobre ya la venta De estas camisas Y accesorios Para lo de la Virgen de Guadalupe ¿Cómo ves este año? ¿Qué esperan Están ustedes como comerciantes? Pues este año Ha bajado mucho la venta No, no Ya no es como años pasados Que venían Y desde el 1 de noviembre Encargaban así como que Que hacían Grupos de 60 De 80 personas Que se les mandaba Se les mandaba A grafiar Bueno A ponerles donde Donde salían Y donde llegaban Y Pero en este año Muchas de las veces Años con años Como que Ya ha estado Muy más lenta La venta La venta ha bajado bastante ¿Tú crees que hay mucha competencia También? ¿Qué eso afecta? Lo que pasa Que mucha gente Se ha Y Vendían las ropas Y todo Como que se han Desanimado Y La verdad Como que Ya no le están No lo No lo están Vendiendo Como años pasados Pero uno Que La verdad Pues Tiene mucha fe Y todo Y la verdad Pues Es devoto A la bellecita Pues la verdad Pues Cada año Tras año Pues Vende lo mismo Y la verdad Pues El caso Es que Todos Los grupos Que vengan Pues encuentren Lo que ellos busquen Como que Lo más tradicional Que se levan Que son los panos Las sudaderas Las capuchas Que hoy en día Son modernas Y todo Y Y las gorras Que se piden Y Pues estamos empezando Y a ver Cómo nos va Más adelante El precio más barato ¿Cuál es el que tienes? El precio más barato Que tenemos Es de De 25 pesos En la playera De 25 a 40 Hasta 70 Sudaderas Tenemos de 80 Hasta 120 Pas de De 100 pesos Y ¿Qué es lo que más Se lleva la gente? Pues La La Para En estas fechas Lo que se lleva más la gente Es de todo un poco De todo un poco Se lleva Playeritas de niños De dos De un año Hasta de recién nacidos Y Se venden las dos Las cuatro Las seis Las ocho Todas las tallas ¿Y los días más fuertes Para ti ¿Cuáles serían? Los días más fuertes Para nosotros Ya viene siendo Ya bueno El mero día De la Virgen de Guadalupe Que viene siendo El 8 de diciembre 9, 10 Y 11 Porque Ya el 11 A partir de las 11 De la noche 12 de la noche Pues muchos están Acá en el parque De San Cristóbal Esperando que lleguen Los atorchistas Entonces ¿Esperas que este año Se mejore la venta? Sí Porque La verdad Debe haber mucho Mucha Buena venta Como años pasados Ok Luego escuchamos Parte de La información Del propietario De este puesto Donde sí Efectivamente Podemos ver Camisas Desde para pequeños Hasta personas adultas Borras Y lo que Se le llama Esto ¿Cómo se le llama? Son capuchas Capuchas Son capuchitas Como la que tiene puesto El dueño Del local Pues efectivamente Pues se le hace La invitación A que Pues acuda Y se acerque Que compre a tiempo Sus camisetas Y sus accesorios Para la Virgen de Golubo Para que después Pues no usted esté corriendo No usted esté corriendo Y pues evite Las carreras Y pueda comprar Aquí podemos ver Estas camisas De manga larga También Así es que El surtido Está Está hecho Y así como él Hay varios puestos Que están dedicando A la venta De las camisas Y accesorios De la Virgen de Golubo Como sabemos Empiezan a llegar Las Empiezan a llegar Los antorchizas Desde fin de mes Hasta lo que es El 11 O el mismo 12 De diciembre Entonces Con la información Daniel Martínez Para Eclipse Televisión Descubra Gracias.